¡Hola! ¡Buenos días! Vamos a apabilar, que esto trae. En el bar dice, camarero, dame un chocolate y seis gambas a la plancha. Bueno, camarero lo puso, extrañado, pues lo puso, pero las gambas las mojabas y las comía. Y camarero dice, treinta años llevo detrás del mostrador este, y en mi vida he visto yo esto. Dice, es la primera vez que veo esto. Dice el otro, y la última, ¿por qué esto está más malo que la hostia? Bueno, lo que pasa en los bares es que, mira, pasó uno que ponía el bar a lo loco. Dice, hostia, ¿qué va a pasar aquí? Pasa y dice, dame un café, pum, y una caña. Pero es que le pedí un café, dice, esto es el bar a lo loco y servimos los cojones. Dice, ah, vale, pues nada. Se la tomó, cogió una chapa del suelo, la dejó ahí y se fue de, ¡eh, oiga! Dice, no, Dios, que también pago a lo loco. Dice, no, si es que te sobra uno con cincuenta. Dice, anda, la hostia. Pues eso es lo que pasa. Iba uno por la plaza de un pueblo con un loro aquí en el hombro. Y dice uno, habla el dicho ese y hace el loro. ¿Ves? Lo que pasa. Jesús, ven aquí, suspendido, ¿por qué? Porque estás fijado de tu compañero. Yo no me he fijado. Estás fijado porque, mira, este ha puesto, esta pregunta no me la sé. Y ha puesto tú. Y yo tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Una afeitándose las piernas, depilándoselas. Y tenía un loro que estaba allí en el cuarto de baño, dando vueltas al loro. Te vas a cortar, te vas a cortar, te lo digo, que te vas a cortar, te vas a cortar. Cansado el loro, cansado. Te vas a cortar, te vas a cortar, pum. Lo metió a la taza al váter, cerró, dice, un juque, descanso. En vez de lo terminado de afeitarse, no se acordaba que estaba ahí el loro. Se bajó la blanca porque se meaba. Se sentó, mira, el loro que mira para arriba dice, arrea la hostia. Sin terminar de afeitarte y menuda rajata has hecho. Será porque no te lo he dicho.